Aquí son aproximadamente unas 4 o 5 horas de caminata, dependiendo del nivel físico que estemos. Nuestro viaje inició en Quito y debíamos recorrer unos 460 kilómetros aproximadamente por buenas carreteras, unas muy malas, ríos y chaquiñanes. Al fin íbamos a conocer la Cueva de los Tayos, la atracción más fascinante y enigmática de nuestro querido Ecuador. Estamos navegando a través del río Namangosa, en dirección a la comunidad de Coán, que queda al otro lado de la cordillera. Entonces, aquí son aproximadamente unas 4 o 5 horas de caminata, dependiendo del nivel físico que estemos. Para ciertos entendidos, tiene más de 200 millones de años en antigüedad y se encuentra ubicada en medio de la selva tropical en la provincia de Morona, Santiago, al oriente de la cordillera de los Andes. La adrenalina era cada vez más intensa. Después de 8 horas de caminar por lodosos, enteros, ríos, correntosos, arribamos a una comunidad indígena, donde deberíamos descansar. Mañana iniciaríamos el descenso. Un rappel de más de 50 metros nos esperaba. Algo extremo para nuestros estándares. Este sitio recibe su nombre por una pequeña ave nocturna llamada Tayo, la que vive en las profundidades de las selvas de América del Sur. Gigantescas formaciones rocosas nos dan la enigmática bienvenida. Estalactitas y estalagmitas por todas partes. Y claro está el arco perfecto, que tuvo que haber sido construido por seres extraterrestres, según Erich von Danagen, autor del conocido libro El oro de los dioses. Pero bueno, esa es otra historia. Este lugar ha sido objeto de todo tipo de historias y teorías extremas. La mayor de ella, el supuesto hallazgo de la biblioteca metálica, que consistía de planchas de acero con grabados e imágenes que relatan nada menos que el origen de la historia de la civilización. Pero nada de eso ha sido comprobado hasta el momento. Lo que nos queda en conclusión podría ser la respuesta que dio Neil Armstrong, después de sumergirse en este lugar, al responder la pregunta de un periodista local. ¿Qué fue más emocionante, explorar la luna o la Cueva de los Tayos? Al cual él respondió, En ambos casos, uno se siente que va hacia lo desconocido. Son experiencias similares. He sido el primero allá arriba y quiero ser el primero aquí abajo. Para entrar en estas cuevas se requiere un permiso oficial, pero sobre todo deben ser guiados por indígenas shuar. Experimentarán un mundo vasto y profundo, único. Y lo más importante, haber tenido el privilegio de ver y sentir uno de los grandes misterios de nuestro planeta.